Cogieron la virgen, la bajaron al suelo y fue cuando la devalijaron y le quitaron todo lo que la llevaba. El dinero que llevaron, lo que estaba aquí a la mano, 105 euros que era la colecta toda la semana. Y luego las alcancías, todo lo que había. Sobre todo buscaban dinero. Había una caja con unas monedillas, posiblemente habría 30 euros. No hay huellas, van con guantes. Este que ustedes seguro recuerdan es solamente uno de los más de 70 robos que ha cometido una banda desde el pasado mes de diciembre. Su objeto de deseo, como han podido ver, son sobre todo las parroquias, aunque también han asaltado algún que otro centro de mayores. Comenzaron haciéndolo en los que les pillaban más cerca de su casa, pero han terminado robando en comunidades vecinas. Por cierto, que uno de los nueve detenidos por la Policía Nacional se gastaba parte de su botín en darse algún que otro caprichito. Con el dinero que obtenían de estos asaltos y estos robos, se dedicaban a empeñarlos en casas de apuestas. Incluso uno de los principales detenidos estuvo alojado durante una semana con su novia en un hotel de cuatro estrellas de la región. Nueve detenidos han pasado a disposición judicial y dos han ingresado en prisión a la espera de juicio. Y les hablamos ahora de una banda que tenía en jaque a los párrocos de la región. Llegaron a asaltar ni más ni menos que presuntamente 70 parroquias y algún centro de mayores. La banda estaba súper bien estructurada y cada uno de ellos tenía un papel dentro de esa organización. Para que se hagan una idea, los más jóvenes y más hábiles eran los que saltaban por las ventanas. También forzaban las puertas, sobre todo de iglesias, parroquias y, como decíamos, también centros de mayores. Solían ser sitios que no contaban con mucha seguridad y los asaltos eran para ellos bastante sencillos. Los hacían de madrugada. Y esta banda, pues hay nueve detenidos. Los ha detenido la Policía Nacional. Dos de ellos sí que han ingresado en prisión provisional sin fianza. Y otras de las personas de las bandas, el papel que tenían dentro de la estructura era vender aquellas piezas que sacaban, eso sí, en el mercado negro, donde es mucho más sencillo. La Policía Nacional ha detenido a un grupo organizado de delincuentes que se dedicaban presuntamente a expoliar los cepillos de varias iglesias y parroquias de la región. Los robos empezaron a principios de enero en zonas próximas al domicilio de los detenidos. Pero poco a poco fueron ampliando su margen de actuación, extendiéndose hasta provincias como Granada, Málaga y Alicante. Estaban en un grupo perfectamente organizado. Cada uno tenía su reparto de tareas y roles diferentes. Estaban desde los que entraban por las ventanas hasta un perista, que era el que se encargaba de deshacerse de los objetos robados. Con el dinero que tenían de estos asaltos y estos robos, se dedicaban a empeñarlos en casas de apuestas. Incluso uno de los principales detenidos estuvo alojado durante una semana con su novia en un hotel de cuatro estrellas de la región. Aprovechaban que por la madrugada entraban a las iglesias y arreglaban con todo lo que pillaban por allí. Cualquier objeto de valor, de unos pendientes, aguantar la recaudación de cepillo o lo que fuera. Utilizaban diferentes modus operandi dependiendo de los locales. Entrando por las ventanas, forzando la puerta de entrada, de diversas maneras. También incluso llegaron a entrar en algunos centros de mayores. Nueve detenidos han pasado a disposición judicial y dos han ingresado en prisión a la espera de juicio. Pues es cierto que en más de una ocasión nos hemos hecho eco en el programa Murcia Conecta de estos robos. Pero ¿en qué iglesias, en qué zonas robaban? Pues sobre todo en zonas que estaban muy apartadas. Como comentábamos antes, son parroquias que cuentan con unos sistemas de seguridad bastante rudimentarios. Muchos de ellos ni siquiera tenían alarmas ni cámaras de seguridad. Entraban siempre de noche, de madrugada, en zonas que están un poquito apartadas. Parroquias, como decíamos, que simplemente tenían que fracturar esa ventana, colarse en el interior. Y eran unos robos muy rápidos. Sabían perfectamente dónde tenían que ir a buscar el dinero. Sobre todo se llevaban esas donaciones que hacían los feligreses a los templos. Y también arrasaban con las joyas que llevaban algunas de las imágenes. Entonces, cierto es que en estas parroquias, como ya habían entrado de manera recurrente, muchos de los párrocos ni siquiera les volvían a poner joyas a sus vírgenes. Han entrado a robar por una ventana del cuarto de baño. Han accedido a la parroquia. Han quitado la joya a la Virgen. Han quitado el niño. Le han quitado el cetro. Lo han dejado en el suelo. El niño también. Esta es la capilla del Santísimo, donde se han llevado el niño a la Virgen del Carmen. Una imagen del siglo XVII, que no hemos dado cuenta después de irse a la policía científica. Aquí el párroco, don Jorge Oliva, recoge la recaudación mensualmente, ¿no? Ya que es una parroquia que tampoco tiene muchos recursos. Y pues, como dice el párroco, a lo mejor habrían 250, no sé, algo así. Y pues bueno, al final con eso son recursos que se pagan la luz o se mantiene el templo. Le han quitado el corazón. Y pues la verdad que también, seguramente la persona que se lo ha llevado, pues también entendía que el corazón tampoco es una gran cosa. Pero sí que es verdad que es un sentir que ahora, a víspera de Viernes de Dolores, que es lo poco que nos falta, porque le falta a la Virgen del corazón, pues también es lamentable. Juan Pedro, la otra vez que hicieron tanto destrozo, entraron por aquí. Por ahí, por esa ventana. Ahí la arrancaron la reja, rompieron la ventana, rompieron la puerta que da acceso a la escalera. Luego la otra puerta que comunica el salón con la iglesia, la forzaron también. Ahí sí tuvimos. Quitaron los paneles del cielo raso para entrar. El destrozo que hicieron, porque en realidad dinero se llevaron muy poco. Lo que sí, el destrozo que hicieron. Y algún cáliz que no se lo llevaron, pero lo dañaron. ¿Esta es la puerta que forzaron? Esta es la puerta forzada. Intentaron la cerradura, quitaron el embellecedor, pero no han podido abrirla. Entonces meterían algo, algún hierro o algo. Y aquí está la señal. Abrieron los pestillos. Si pudieron meter la mano, levantarían uno y levantando uno la abren. Tienen que tener ya ser técnicos en la materia para no hacer mucho destrozo. ¿Y dentro todo revuelto? Todo, todo revuelto. No han dejado ni un solo cajón sin abrir todo y todo por los suelos. Paco, ahora estamos ante la imagen de la Verónica, que fue otra, en este caso en la iglesia de los Garres, que ha sufrido también el robo, en este caso de los pendientes. En la parroquia hemos visto que han tenido que cambiar la cerradura. Sí, sí. Y en los demás sitios igual. Y ponen las puertas por dentro muy bien aseguras. ¡Gracias!